El objetivo es también que desarrolles tus propias habilidades para el estudio y la resolución de problemas relacionados con la gestión de empresas, basándote para ello en el manejo de los materiales puestos a tu disposición y de la superación de las pruebas y de los casos que se te irán proponiendo. El resultado de la superación del programa debería ser que seas capaz de disponer de un perfil propio enriquecido y orientado hacia la gestión profesional en una gran diversidad de sectores y de empresas.